La limpieza y desinfección de las granjas avícolas es parte fundamental en los procesos de bioseguridad. Esterifarma cuenta con una línea de productos sanitizantes y desinfectantes a base de solución electrolizada de superoxidación CES con pH neutro, ampliamente utilizada en el sector pecuario por seguridad y efectividad en la eliminación de microorganismos patógenos, así como de principales enfermedades que afectan la producción avícola. Estericlin y Solubet, por su inocuidad, se pueden utilizar desde la desinfección de la cama al recibir los pollitos de un día, hasta la desinfección completa de una galera en un brote, aún en presencia de los animales. El detergente sanitizante Estericlin permite eliminar fácilmente la suciedad, disminuyendo cargas microbianas. Solubet desinfectante de alto nivel con amplio espectro de acción Se puede usar en presencia de animales No daña tejidos ni mucosas No genera resistencia bacteriana Tiene pH neutro Puede ser utilizado en la desinfección de instalaciones, equipos y accesorios en granjas avícolas de pollo de engorda, Ponedoras progenitoras e incubadoras Arcos sanitarios Tapetes sanitarios Veículos Jaulas Recepción Granjas de progenitoras y productoras Casetas de pollo de engorda y postura comercial Granjas de aves de postura Equipos y utensilios como comederos Bebederos Tolvas Pisos Paredes Y jaulas Elimina los principales virus que afectan a producción como Influenza aviar Neocase Anemia infecciosa aviar Infección de la bolsa de Fabricio Reovirus Marek Hepatitis con cuerpo de inclusión Bronquitis infecciosa En aerosol detiene brotes respiratorios y disminuye la respuesta postvacunal Su uso disminuye la incidencia de problemas entéricos SoluVec Efectiva desinfección de superficies en unidades de producción y sanidad animal Nuestra misión Llevar la salud animal a todos los sectores de la producción pecuaria en México Esterifarma Innovando soluciones para la salud y bienestar animal Llevar la salud animal a todos los sectores de la producción pecuaria en México